Quien no te valoró, se obsesionará contigo. En la vida, todos hemos experimentado la sensación de no ser valorados adecuadamente por alguien, ya sea en el ámbito de las relaciones de pareja, en el trabajo o incluso dentro de la familia. Sentirse ninguneado puede ser muy doloroso y frustrante. Sin embargo, existe un enfoque psicológico que puede ayudarte a convertirte en un imán para atraer la atención y el interés de esas personas que no te han valorado como mereces y que incluso puede cambiar el trato que ellos te han estado dando por mucho tiempo, meses o años. Hoy, justamente exploraremos cómo lograr que quien no te valoró se obsesione contigo, utilizando técnicas de psicología de la atracción, pero siempre con responsabilidad, ética y seguridad. Para eso te voy a explicar algunas bases fundamentales del comportamiento humano. Te voy a explicar los ejercicios que vas a utilizar para poder entrenar tu atención, porque en realidad es tu atención la clave que te va a permitir hacer que la gente se obsesione contigo y es la clave para que la gente te valore y que cambie ese trato. Te voy a explicar cómo hizo Estela, una chica que te voy a comentar aquí también en este mismo video, lo que ella hizo para cambiar el panorama que ella tenía con sus compañeros de trabajo y con su novio que también no la valoraban. Así que atención a este video y para empezar pues me gustaría comentarte que todos los videos y fotos que vas a ver a continuación son un poco del paisaje donde yo vivo, así que para que tú puedas tener una experiencia amena y disfrutes de estos videos, pues te cuento que hoy mismo grabé estos videos, los saqué mientras viajaba, así que te invito a que disfrutes de estos paisajes mientras escuchas mi voz. Para empezar es fundamental comprender cómo funciona la mente humana en el contexto de las relaciones interpersonales. La psicología de la atracción nos enseña que las personas tienden a valorar aquello que no pueden tener fácilmente. Este principio conocido como la ley de la escasez juega un papel crucial en la dinámica de las relaciones. Imagina por un momento que vas al supermercado y ves un producto que siempre está disponible. Por supuesto no tienes urgencia por comprarlo porque sabes que ahí está la mañana. Pero, ¿qué sucede cuando hay una promoción especial y ese producto solo estará disponible por unos pocos días? Automáticamente sientes esa necesidad de adquirirlo antes de que se acabe. Lo mismo ocurre en las relaciones. Siempre, si estás disponible y accesible, la otra persona puede llegar a tomar tu presencia como algo garantizado y perder interés. Y de hecho, más adelante en este mismo video, atención, te voy a contar una definición mucho más profunda. Porque mucha gente dice, ok, esta persona tiene mi atención, tiene mi afecto. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona no tiene ni tu afecto ni tu adhesión y aún así no te valora? Bueno, te lo voy a explicar más adelante. Una de las técnicas más efectivas para atraer a alguien que no te ha valorado es mostrar cierta indiferencia. No se trata de ser frío o distante, sino de no estar siempre disponible. Si te llama para hacer planes a última hora, no siempre debes aceptar. Es importante que tengas tus propios planes y actividades. Esto, pues, eventualmente va a despertar la curiosidad y el interés de la otra persona, ya que no te tiene asegurado. Ahora, que hemos entendido la importancia de la escasez y la indiferencia, veamos cómo puedes convertirte en un verdadero imán para atraer a esa persona que no te valoró. Primero, debemos tener un concepto elemental. Debemos entender este concepto. Atención. Verás, todo ahora mismo converge en la atención. Todo el tiempo estamos compitiendo por la atención y la gente más apática y menos interesada regularmente es la que resulta más atractiva porque su interés no lo regalan fácilmente. Entonces, ojo, que aquí te cuento cuál es la clave para realmente convertirte en un imán. Atento, y es esto. Se llama indiferencia total al resultado. Sí, es cierto, te dije que debes demostrar indiferencia. Esto es útil, pero no es tan útil si en lugar de solo mostrar, es que en realidad sientes o sientas verdadera apatía e indiferencia. Hay varias etapas que cruzamos como seres humanos cuando hemos sido desvalorizados. Primero nos sentimos humillados, luego sentimos ira, estesa y finalmente aceptación. Sin embargo, hay una última etapa, un estadío, una parte casi estoica, el limbo del estado de la psique. Es la cumple para llegar ahí y es de la psique humana. Y sí, sé que este canal no es de estoicos, pero algo que realmente caracteriza a una mujer u hombre estoico es su capacidad de experimentar verdadera, auténtica, legítima, real indiferencia. No una indiferencia prefabricada o artificial o que se ha creado solamente por esperar un resultado. ¿Te recuerdas que te acabo de decir que algo que definen los estoicos es que no le prestan demasiado atención al resultado, no les interesa o pierden esa conexión emocional que tienen con el resultado? Bueno, en realidad la indiferencia justamente parte de esta premisa porque de alguna manera suprimes esa emoción que te vincula con el resultado. Cuando tú vienes, llamas a esa persona y esa persona no te contesta o te trata mal o te desvaloriza, básicamente sientes, te sientes mal y hay una conexión emocional con ese resultado. Pero cuando a ti no te importa, cuando te es indiferente, literalmente suprimes ese enlace y es en ese momento cuando sientes verdadera indiferencia ante lo que ocurre en el exterior. Verás, nuestra atención siempre está siendo tomada por todo mundo. Los medios, los panoramas de televisión, las redes sociales, el salseo, las noticias, vas por la calle y alguien quiere tu atención. Y eventualmente las personas que no nos valoran son las que más consumen de nuestra atención, de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque han aprovechado el que siempre nos tengan disponibles para ellas. Se han valido de nuestra presencia para jugar con nuestras emociones y eso va a parar ahora mismo. Verás, una persona que no te valora es en otra dimensión una persona que tiene mucho de ti. Sí, tu atención, tu afecto, pero también tus emociones. Tú dirás, ok, y yo no le doy mi atención, ni mucho menos le dedico tiempo a esa gente. ¿Pero qué pasa? Que ellos te enfurecen, te enojan con sus comentarios, te fastidian cuando dicen cosas en contra tuya. Puede ser tu madre, que lleva tiempo echándote en cara que tu marido se fue con otra mujer. Puede ser un compañero de trabajo que no valora tus aportes a la empresa. Y siempre intenta decir que no haces nada. Si bien es cierto a esta gente, no le das tu atención, ni mucho menos tu presencia, sí les estás dando tus emociones. Porque por ellos, te enojas, lloras, te sientes humillado u humillada, no comes. Como puedes ver, ellos toman algo de ti. Cualquier cosa que tomen de ti ya es algo. No necesariamente presencia, no necesariamente tu presencia física. Con que tomen algo de ti es suficiente. Tanto con intención, por omisión o por efecto colateral, pero efectivamente toman algo de ti. Y como ese algo es abundante, más aún, pues no te valoran. Más aún te desprecian. No importa lo que ellos puedan tomar de ti. Emociones, tiempo, afecto, atención, presencia, dinero, lo que sea. Si pueden tomar algo de ti y en abundancia, da por hecho que no te van a valorar. La cosa se invierte cuando en realidad tú ya no les das aquellos que ellos obtenían de ti. Así, antes de pasar a los ejercicios elementales que voy a mostrarte, quiero dejar algo en claro. Una persona que no te valora, toma en abundancia algo de ti. ¿Estamos claros en eso? Si estamos claros, coloca en los comentarios. Una persona que no me valora, toma mucho de mí. Si estamos claros, entonces vamos a pasar a un par de ejercicios elementales y luego vamos a ver cómo Estela aplicó estos consejos. Ahora que ya sabes el qué hacer, ahora es momento del cómo. Ahora, atenta, atento, porque estoy a punto de darte dos tremendos ejercicios que vas a poder usar para dominar tu atención y aprender a dárselo solo a aquellos que lo merecen, a darle tu tiempo y atención a la gente que merece tu presencia, tu compañía y tu cariño. Verás, yo vengo aplicando estos ejercicios desde ya hace años y lo que yo he logrado ha sido increíble, dado que este ejercicio que te propondré lo usé para aprender a ser disciplinado. Mis resultados tuvieron que ver con mi capacidad de ser más enfocado en mis tareas como matemáticas, estudiar ciencia, etc. Sin embargo, he notado que en tu caso te va a ser muy útil para aprender a valorarte y en el acto hacer que quien no te valoró se termine por obsesionar por ti. Este ejercicio que te mostraré va a pulir tu capacidad estoica de poder ser indiferente y va a consistir en lo siguiente. Durante siete días vas a ignorar hechos que regularmente te atraían tremendamente. Si vas en la calle y de pronto notas un vestido que llama tu atención, en esta ocasión en concreto, simplemente ignóralo. Si eres un caballero y vas por la calle y ves a una señora bonita, haz lo mismo, empieza por no verla. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién le estamos haciendo a tu mente? Lo estamos entrenando para que aprenda a ser indiferente y de hecho tiene sus ventajas. Cuando aprendes a ser indiferente, no te distraes fácilmente en el trabajo y te vuelves más eficiente. Puedes hacer una tarea por varias horas, te vuelves más productivo y finalmente estás más concentrado. ¿Y qué pasa cuando estás muy concentrado en algo? Muy simple. La gente empieza a competir por tu atención. ¿Lo notaste? Cuando intentas que un hombre te haga caso, cuando atiende toda tu atención o cuando está fuertemente enfocado en un partido de fútbol y máximo cuando es un partido de la Champions. Literalmente te vuelves una persona enfurecida cuando notas que él no te presta atención. Este mismo efecto lo puedes lograr cuando aprendes a no darle tu atención a cualquier cosa. Y encima ya aprendiste a entrenar tu mente para ser indiferente. Ojo, este ejercicio solo hazlo en cosas que sabes que te van a llamar la atención y que puedes ignorar sin ningún peligro. No hagas este ejercicio si estás cruzando una calle o si estás solo o sola en una avenida. Recuerda que la alerta ante el peligro es vital. Solo haz este ejercicio que acabo de proponerte siempre y cuando tu integridad esté salvaguardada. La intención de este ejercicio es entrenar tu mente para que aprenda a ignorar, para que tu atención sea escasa, para que no se la regales a cualquiera. ¿Qué resultado habrá después? Exacto. Obsesión. De pronto la gente a la que antes le dabas tu atención quedará muy impactada porque ahora ignoras las cosas que ellos hacen. Los chismes que elaboraron sobre ti y los comentarios hirientes que intentan hacerte. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora se obsesionan con lastimarte más, con buscarte más, con querer llamar tu atención? Porque simplemente ya no lo consiguen como antes. Ahora tú ya no les das tu atención de a gratis y menos tu presencia. Bien, este primer ejercicio consistió en entrenar tu atención y no dárselo a cualquier cosa. No te preocupes. Puedes volver a ver aquellas cosas que te atraían, como los vestidos y las señoras bonitas. Solo fue un ejercicio para que aprendas a mantener bajo control tu atención. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Este es un poco más delicado y necesitas hacerlo en un lugar seguro. Por favor, en un lugar seguro. Puedes ir a una cafetería o un lugar donde sabes que puedes estar seguro. No lo hagas, ojo, en un lugar peligroso, como cruzar la calle o ir a una avenida concurrida donde te pueden asentar y menos en el transporte público, donde necesitas tus cinco sentidos. Busca un lugar sí concurrido, como una cafetería, pero seguro. No, una cafetería siempre es un buen lugar y Máximos es un lugar que tú ya conoces desde siempre. Lo que harás ahora será tomar tu libro favorito. Puede ser el de Antoine de Saint-Exupéry o alguno de Coelco. O el que sea. Y toma tu teléfono y ponte los auriculares y coloca tu música favorita. En ese lugar seguro, vas a colocarte tus auriculares y vas a leer concentradamente tu libro, sin prestar atención a la gente que sale o entra de la cafetería. Vas a aislar el ruido de ambiente, de tal modo que las conversaciones ajenas apenas se escuchen. No vas a subir tanto el volumen, de modo que no te dañes los oídos y de modo también que te permite escuchar al menos parte del ruido ambiente. Una vez más, por seguridad, recuerda, seguridad ante todo. Haz esto por una semana. Proponte ir a la cafetería más concurrida que conozcas y siéntate con tus auriculares y tu libro y enfócate en lo que escuchas y lees. Y no prestes atención a la gente que se sentó a la par tuya, ni a la gente que entra, ni mucho menos al chisme que comparten, ni al perro que se sentó a la par tuya, nada. O sea, literalmente, ignóralo todo. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos entrenar tu atención y dárselo a una tarea concreta. Y esto, de nuevo, entrenará tu mente a concentrarse en algo muy puntual. Ignorando el ruido ajeno, te permitirá ser más consciente de ti y de lo que has decidido escuchar. Listo. Ahora, que ya sabes los ejercicios, vamos a ver cómo Estela aplicó este consejo de su trabajo. Estela, pues, básicamente hizo este proceso de aprender a entrenar su atención. Y ahora, pues, vamos a ver cómo ella llevó a cabo estos ejercicios en su trabajo y luego en su relación de pareja. Para que lo tengas claro, Estela siempre era la mandadera de la oficina. Vaya, que todo mundo se aprovechaba de ella y la cargaba de tareas. Todo mundo asumía que ella no tenía nada bueno que hacer, que solo era una simple sacacopias. A pesar de que ella tenía mayos, títulos universitarios interesantes y uno que otro doctorado. Así que todo mundo la cargaba de trabajo. Se atribuían los méritos de cosas que hasta ella hacía, imagínate. Y generalmente la invitaban, o no la invitaban a las fiestas de amigos de oficina. El rasumen, no la valoraban. Ella se cansó de estas tonterías, así que un día empezó a aplicar los ejercicios que escuchó aquí en este canal y los aplicó. La primera semana le costó, porque cuando Laura, la de contabilidad, le pedía un favor de último momento, Estela accedía. Estela sabía que ese favor era cubrirla en horario de oficina mientras Laura se iba con el supervisor al cuarto de limpieza. Tú ya puedes intuir a qué iban. Cosas de adultos. Ese día, Estela practicó el consejo de centrar su atención tal como lo había practicado en la cafetería. Estela tenía que entregar unos reportes de ventas y debía tenerlos para el viernes por la tarde. Si Estela aceptaba hacerle el favor a Laura, entonces ella tenía que llevarse ese trabajo a casa y trabajarlo esta tarde. Lo que hizo fue concentrarse en su trabajo y estar metida en lo que estaba haciendo en lugar de hacerle ese favor a Laura. Cuando Laura llegó a pedirle el favor, Estela simplemente actuó muy enfocada en lo que estaba haciendo, que apenas le prestó atención. Laura se enfadó, pero ni su enfado ni el típico gesto que hacía con la boca movió para nada a Estela. Estela en ese momento puso un alto a esa desvalorización. Así Laura poco se fue obsesionando con Estela, al menos al principio y más aún se fue obsesionando un poco más al punto de siempre intentar llamar la atención de Estela para que siguiera siendo su mandadera. Cosa que eventualmente no pudo. La obsesión fue creciendo más porque Laura, al igual que los demás compañeros, empezaron a hablar mal a sus espaldas diciendo que era una bruja, una ardida, una frívola. Y bueno, todos esos comentarios en respuesta a la actitud de Estela. Pero Estela en lugar de enojarse, pues simplemente los ignoró y mostró real y auténtica indiferencia. ¿Qué pasó? Fue que en la oficina de la gente empezó a ver con más respeto a Estela y dejaron de abusar de su tiempo. Algo cambió. Empezaron, ojo con esta palabra, empezaron a negociar con ella. Cosa que antes no pasaba. Antes simplemente le daban órdenes. Estela, necesito que te quedes dos horas más tarde. Aquí te dejo esta pizza. Le decía a su jefe. Estela, porfa, me urge que me saques mi informe. Sálvame, porfa. Le decían sus compañeros de trabajo. Ahora ya no. Incluso ahora su jefe, en lugar de la pizza, negoció con ella su contrato de trabajo para darle una mejor paga. Sus compañeros, a regañadietes, cambiaron su actitud. Pero espera, porque aún no hay más. Sé que tú miras este video porque quieres saber cómo aplicar lo que Estela aprendió con una persona que no le valoró. Y este, pues, te puedes intuir, se trataba de su pareja. La pareja igualmente, como los demás, era exactamente igual. Trataba a Estela asumiendo cosas. La dejaba plantada. Cuando quería verla, iba a su casa sin sinquiera avisar. La obligaba a dejar las cosas que estaba haciendo con tal de estar con ella. En ese momento, Estela le puso un hasta aquí no más. Y él aprendió a negociar con ella. Dejó de asumir que el tiempo de Estela era de él. Y por el contrario, empezó a mostrar más respeto por su tiempo. Previo a eso, él se obsesionó con seguir ese patrón tóxico. De seguir jugando y aprovechando de Estela. Este periodo estuvo acompañado de un par de rupturas. Pero finalmente terminaron juntos. Pero esta vez, Estela cedió su lugar y aprendió a valorarse. Yo sé que tú tienes momentos donde la gente te irrespeta. No te valora y quieres que eso cambie. Sé que este video será una pieza alimentar para cambiar ese panorama. Así que me gustaría que me compartieras de qué otra manera te gustaría que mi contenido te ayudara. Es decir, ¿quién es la persona que no te valora? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tu jefe? ¿La sociedad? Sí, porque a veces hasta la sociedad saca tajada de ti. Estacionando su auto en frente de la puerta de tu casa. Arrojando basura en tu jardín. Haciendo cosas malas. Así me gustaría que me lo dijeras en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, por favor, coloca en los comentarios. Una persona que no me valora toma mucho de mí. Así espero que este video reflexivo te haya gustado. Te dejo otros dos videos interesantes aquí al final. Este otro video que te dejo es otro canal que estoy trabajando. Que es muy bueno, si a ti te gusta la motivación académica. Estás estudiando alguna ingeniería o estás estudiando medicina. Pues este video que te dejo aquí va a ser interesante. Y te dejo este otro video interesante. Donde también hablamos sobre una reflexión interesante. Muy interesante. De hecho, acá van a aparecer en pantalla los dos. Y te recomiendo verlo. ¿Sí? Sin más, me despido. ¡Suscríbete al canal!